Que se nos va la luz cada instante, de dos a dos días, las comidas se están a perder, los altespantos se queman. Imagínate, ¿quién ve por eso? Nadie. En verdad, estamos afectados por todas las cosas malas que están pasando en este país. La escasez, el aseo, el agua, todo es un problema, pero en sí la luz nos hace mucha parte. Bueno, el mejor parece que trate de ponerse las pilas o al gobierno nacional, porque imagínate, ¿hasta cuándo vamos a estar con el problema de la luz? ¿Hasta cuándo vamos a estar con el problema del agua? ¿Cuándo vamos a resolver el problema? Cuando ya no haya solución o cuando el pueblo se levante. Tampoco estoy haciendo un llamado al pueblo para que se levante, pero el pueblo tiene que levantarse de alguna manera, porque imagínate, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Tampoco me van a llamar a una revolución que quiera tomar el gobierno, no, no, no. Yo más bien quiero que el gobierno proceda como tiene que proceder, porque es mi gobierno. Bueno, yo no estoy con el gobierno, pero este es mi gobierno. Yo soy venezolano y ese es mi presidente, aunque yo no voto por él ni voy a votar por él nunca, pero es mi venezolano. Y yo tengo que reconocer que un venezolano de presidente es mi presidente. Pero también quiero que él haga algo por la patria, porque no es nada más que puro bailes y fiestas y borriquitas, como lo están haciéndolo ciertas personas aquí en el Estado. ¿Hasta cuándo vamos a estar bailando con flores en la cabeza, que es lo que está pasando? Entonces vamos a tratar de solucionar el problema del país, y tanto en el Estado de Sucre también.